¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal, el diario de Lizy. Sé que no he subido muchos videos, no he subido casi nada de videos en mi canal. Así que el día de hoy pienso hacer un nuevo video, algo que anteriormente ya había realizado con algunas amigas, pero en este caso vamos a hacer como un semi-concurso con mi hermana. El día de hoy vamos a comer... ¡Ramen picante! Acá tengo dos paquetes. Estas son de las más picantes que hay dentro de la clasificación de los ramens, porque hay ramens que no pican nada, otros semi-picantes y otros súper picantes como estos. Me encuentro porque es de color rojo, quiere decir que es picante picante. Así que el día de hoy con mi hermana vamos a comer esto. Este de acá es el ramen de las cuales nosotros vamos a comer. Y voy a abrir para mostrarles qué es lo que viene, ya que mi hermana está hirviendo el agua ya de una vez para prepararlo. Este de acá adentro están los fideos y dentro de ellos se vienen dos sobrecitos. En estos sobrecitos te vienen verduras deshidratadas para que se pueda echar al ramion. Y en este de acá, aquí está el saborizante que es súper picante. Y esto es lo que le va a convertir al ramion en color rojo y va a estar extremadamente picante. Vamos a ver si es que lo soportamos o no. Y tenemos dos, uno es para ella y uno es para mí. Así que vamos a prepararlo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya tenemos listo nuestro ramen preparado. Y estamos aquí con mi hermana con la cual le vamos a hacer esta competencia y este concurso. Que consiste en que la persona que termine el ramen por completo y en que termina primero va a ser la ganadora. Y el que no termina y termina último va a ser la perdedora. ¿Y cuál es el castigo? Es que la perdedora va a pagar la cuenta del restaurante donde vamos a ir a comer comida coreana. Sí, así que vamos a empezar. Por si acaso estamos poniendo acá nuestra agüita porque vemos que va a estar muy picante. Y es este de aquí. Hay una muy buena porción y esperemos terminar. Tenemos dos cubiertos. Uno para que nos ayude a poder agarrar los fideos. Y bueno, el tenedor para poder coger los fideos y comerlos. Yo tengo palitos. Así que vamos a empezar en 3, 2, 1, ¡comencemos! Estoy está paliente. Creo que el picante todavía es soportable hasta que lleguemos a un punto donde ya no vamos a soportar. Más que picante creo que todavía lo siento el que los fideos están calientes y no tan picantes. Pero no tiene mucho líquido. No creo que tenga nada más. Y aquí te va a subir un poquitito. ¿Me acaso no? No, 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 no. Este se ve muy poquito. No se ve igual. Me da bastante. Todavía no termino. Todo, todo en juego. Ten cuidado. No, 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 no. Se ve muy poquito. Cuoco. Me da. Me da. ¡Terminé! Creo que en esta ocasión Mi hermana ganó Yo creo porque ella es más tolerante A lo que es comidas picantes Ya que hemos tenido la ocasión de comer Estos tipos de ramen Y no soy de terminarlos Sino mi hermana es la que se termina todo Y así que yo también Estaba definida en la ganadora Porque a ella le gusta más Que todos estos tipos de comida Y bueno, a mí todavía me falta terminar No mucho, pero sí me falta terminar Yo creo que más de lo picante Era que como estaba caliente Y a la vez picante Era que me impedía comerlo Mucho más rápido Para ti Venga También ella lo comió Aunque estaba caliente La verdad yo no podía pasarlo muy rápido Y eso que me ayudaba con un poco de agua Era un poco complicado Pero ya tenemos la ganadora ¡Bravo! 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 Igual me voy a terminar de comer Porque el sabor no es nada malo Es muy rico Así que esperemos que se haya gustado este video Y bueno, a ver si nos dejan algunos comentarios Si desearía que hiciéramos una competencia con mi hermana Porque ella es la que más le gusta probar diversos sabores Y posiblemente uno de ustedes nos puedan comentar E indicarnos o recomendarnos algún producto Que podamos hacer la competencia así con mi hermana Y a ver quién gana Quizás ella o posiblemente en esa ocasión yo Y bueno chicos Este Este es el pequeño video que les tenía a ustedes Espero les haya gustado Se hayan divertido un poquito Y bueno Nos estamos viendo en nuestro siguiente video ¡Chau chau! ¡Bye bye!